Inseguros se sienten los conductores que a diario utilizan los corredores viales entre Norte de Santander y el Departamento del Cesar, ante la ola de hechos delictivos que se han venido registrando. Así es María Angélica, y es que a esto se suma el incremento desmedido y sin control de la piratería terrestre que afecta directamente a la economía del sector transportador. Todos los detalles con Raúl Rolando Castro. Muy buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Son varios factores los que han generado preocupación entre los transportadores. Los hurtos, los problemas de orden público y la piratería que ha venido en aumento en esta región del país. Los atracos en la vía y hasta asesinatos registrados en las últimas semanas han aumentado la preocupación entre el gremio transportador, especialmente los que frecuentan las rutas Ocaña-Cúcuta, Ocaña-Agua Chica y la zona del Catatumbo. Eso pues genera traumatismo en todas las ciudades y más en nosotros que el Catatumbo es la defensa agraria de la ciudad de Ocaña y de la provincia, y digamos que el norte de Santander y estos temas pues siempre generan problemas económicos al transporte y a toda la comunidad. Han solicitado el apoyo de la fuerza pública en las principales vías para evitar ser víctimas de los delincuentes y frenar la piratería que se ha ganado todo el espacio en los últimos años. Ya la rentabilidad de los socios se bajó muy alto, ya no genera casi ingresos. Prácticamente los carros viajan solos porque ya la piratería tomó todo el gremio, afectó todo el gremio, todos los pasajeros lo están tomando ellos. Y si en el municipio de Ocaña, pues qué podemos decir con la proliferación de motocicletas venezolanas, en la cual ya el número de motociclistas colombianos, que era un problema de 2.000 o 1.500 personas, ya estamos llegando a 5.000 o 6.000 motociclistas. La falta de convenio con la Policía Nacional y la Alcaldía de Ocaña para el manejo de tránsito ha permitido que los índices de informalidad crezcan de forma exponencial, pues no existe ningún control sancionatorio que regule la situación. Los transportadores del municipio de Ocaña esperan que la Semana Santa se pueda generar un repunte para mejorar los niveles económicos de este importante gremio en la región. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.